Bueno, estamos bastante contentos e ilusionados por lo que nos ha comentado el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones. Especialmente para todos los vecinos que día a día viven el conflicto en el cruce del Cardal. Ya esta esperanza de una pronta solución viene a cubrir y a satisfacer una necesidad urgente que tiene que ver con evitar los accidentes, con disminuir la congestión. Y obviamente estamos claros que este proyecto, este semáforo que se va a instalar con tecnología bastante avanzada también, va a venir a apoyar la gestión que se hace obviamente a nivel municipal, a nivel comunal completamente. Así que una gran noticia para todo San Vicente, especialmente para los vecinos de las localidades rurales que se movilizan por ahí, para los vecinos también de El Alborá, para los vecinos de Rastrojo, del Tambo y en general de todo San Vicente. Y por supuesto este proyecto viene a beneficiar sin duda alguna a las personas, a los vecinos y vecinas de nuestro San Vicente de Tabo a Tabo. Es una realidad constante que lo vivo desde cerca en mi rol hoy día de concejal, pero también lo vivo como coordinador regional de la seguridad del tránsito de la región de O'Higgins. Y es por eso que era la importancia de poder generar este proyecto de seguridad vial, porque como decía el Ceremi de Transporte, es muy importante volver a darle dignidad a los peatones, al ciclista y también de cogestionar a los automovilistas que transitan por este sector. Esperamos que prontamente desde el Consejo Municipal, junto a nuestro alcalde, don Jaime González, podamos impulsar este proyecto, podamos buscar el financiamiento y sin duda alguna poder impulsarlo para entregar esa tan anhelada mejor calidad de vida que se merecen los sanbicentanos y sanbicentanas de nuestro San Vicente de Tabo a Tabo. Es importante la información que hoy día vino del Ceremi de Transporte a comunicarnos al Consejo Municipal, como al alcalde, a los funcionarios municipales del área de tránsito, sobre ya el diseño de este cruce regulado con semáforos ahí en el cardal. Así que, bueno, ojalá esto se concrete, que se haga en forma lo más rápido posible para que la gente pueda gozar de estos beneficios. Y feliz de haber participado, agradecer al Ceremi de Transporte esta invitación y esperar, como digo, como Consejo, vamos a estar ahí pendientes de ir, que se vayan avanzando en las etapas y esto se convierta en una realidad.